Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Esta es una emisión que lleva hasta sus pantallas lo más relevante en el ámbito científico, cultural y educativo de América Latina y el Caribe. Iniciamos. Dice el dicho que la espera desespera, y más tratándose del transporte público en las grandes ciudades. Pero con esta innovadora propuesta tecnológica, por lo menos podríamos saber cuánto va a tardar. ¿Estás esperando un autobús? ¿Quieres saber cuánto debes esperar sin costo alguno? La Universidad de Colima ha creado un sistema informático inteligente que monitorea el movimiento de autobuses dentro de su ruta y predice en cuánto tiempo llegará cada unidad a determinada estación o parada. El doctor investigador de dicha universidad, Carlos Moisés Hernández Suárez, quien desarrolló esta propuesta a la que llamó DejaBus, explicó que se trata de un sistema inteligente conectado las 24 horas del día todo el año a un servidor en Dallas, Texas, y que consiste en que cada autobús, a través de un GPS, envía una señal al servidor del sistema cada dos minutos para registrar su posición, ruta y velocidad. Y con esta información se realiza el monitoreo para determinar las paradas y tiempo en que llegará a cada una de ellas. Por otra parte, el usuario debe contar con un teléfono inteligente y hacer la descarga gratuita de la aplicación. De esta manera, sin necesidad de que el usuario se encuentre físicamente en la parada, DejaBus le avisará en cuánto tiempo llegará su camión, aun si el individuo no lo solicita. Basta con tener la aplicación en su teléfono móvil para que, automáticamente, el sistema lo mantenga informado. En Colombia, lo de hoy es fabricar bicicletas hechas en bambú, lo que le da el valor agregado de tener un impacto ecológico aún menor que las bicicletas convencionales, pues usa materiales sustentables. Diversas empresas ofrecen distintos tipos de bicicletas, ya sean de ruta, fixed o clásicas. Todo depende de la elección del cliente, quien, después de que se le tomen sus medidas, puede escoger la madera y los colores favoritos para que, de manera personalizada, pueda hacerse de su bicicleta. Graciela Iturbide lleva una larga y reconocida trayectoria como fotógrafa, enfocada en el retrato de nuestras raíces culturales. Nacida en 1942 en la Ciudad de México, Graciela Iturbide inicialmente deseaba convertirse en directora de cine. Sin embargo, su verdadera vocación no estaría en las imágenes en movimiento, sino en la foto fija. Mientras estudiaba fotografía, conoció al destacado fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, quien la invitó a trabajar como su asistente, y desde entonces quedó cautivada por el impacto visual de lo mexicano. Dedicada al retrato de los indígenas y sus costumbres, durante los años 70, Graciela Iturbide recorrió gran parte de la República Mexicana y cerró el siglo XX trabajando en Cuba, Alemania Oriental, India, Madagascar, Hungría, París y los Estados Unidos. Sus trabajos le han valido estar presente en importantes galerías alrededor del mundo y recibir numerosos premios internacionales. Graciela Iturbide continúa activa y como buena fotógrafa, esperando el momento oportuno para oprimir el obturador de su cámara en busca de nuevas imágenes para cautivar a los espectadores. La Olimpiada Nacional de Contenidos Educativos en Internet es un certamen organizado cada año por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica INET, organismo dependiente del Ministerio de Educación de la República Argentina. Dicho evento tiene el objetivo de estimular la participación de alumnos y docentes de secundaria en proyectos conjuntos para desarrollar propuestas educativas innovadoras, promover las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y capacitar a los educadores como agentes impulsores del uso de herramientas informáticas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 5 de diciembre. Mayores informes en el sitio oni.escuelas.edu.ar De la amplia variedad de frutas originarias de Latinoamérica, destaca una a la que los conquistadores españoles bautizaron como manjar blanco. Me refiero a la chirimolle. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos al correo horizontelatinoamericano.itse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.